Hola una vez más hermosas, hoy les mostraré outfits color naranja, espero les gusten y se queden hasta el final. Combina una blusa color fucsia, unos pantalones color naranja y unos zapatos color azul y así obtendrás un outfit color block con mucho estilo y muy a la moda. Puedes apreciar diferentes tonos de color naranja ya sean claros o un poco oscuros. El color naranja es muy atractivo y puedes combinarlo con el marrón, fucsia, verde, azul, morado, beige y gris. También un bolso, accesorios y zapatos en color naranja pueden ser los protagonistas en tu look. Haz tus propias combinaciones usando el color naranja y lúcelas con mucho estilo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hermosas! Esto ha sido todo por el video de hoy. Nos vemos en el próximo. Un abrazo. ¡Chao!